Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Uy, eso sí que es difícil, caramba. Por ejemplo, ni siquiera aquí en Colombia los cachacos con los costeños. ¿Cuándo hemos podido nosotros realmente? Y los costeños con los propios costeños. Y te voy a decir, tengo amigos del interior que viven acá en Barranquilla y los aprecio muchísimo y de verdad los mejores cachacos que he conocido en mi vida. Son los que viven acá. Son los que viven acá. Cuando se van para Bogotá, bueno, yo no sé. No, pero todavía peor es el costeño que se va para Bogotá. Eso dicen. Entre costeños y costeños también se enfrentan mucho porque el barranquillero cartagenero no es que tengan. Pero yo lo que te digo es que obviamente uno no puede generalizar, eso es muy feo. Sí, claro. Hay gente del interior que aprecia a la gente de la costa y la respeta. A eso, pues yo también respeto su cultura, pero por lo general, pues ese choque, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, los hinchas del equipo junior no se sienten muy contentos con el hecho de que el equipo en la minoría son costeños. Y eso es algo que preocupa mucho. Y yo pienso que es válido. Es válido porque la historia muestra, no sé Guti, si tú me puedes decir lo contrario, que cuando el equipo junior tiene más jugadores costeños, da más resultados.